Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con la asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales, en el Centro Histórico de Morelia, se dio el banderazo de inicio con la sexta edición de la campaña Limpiemos Nuestro México, organizada a nivel nacional por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat y Fundación Azteca. Dos, tres. Limpiemos Nuestro México es una campaña de acción, educación y conciencia ambiental en la que se hace énfasis en las 3R. Una más, reduce, reutiliza, recicla y recoge. En el arranque, el gobernador Fausto Vallejo destacó que un pueblo se mide por una organización y por su limpieza. Un pueblo se mide por su organización y un pueblo también de inmediato se mide en su desarrollo por la limpieza. Otro de los promotores de esta campaña de limpieza en Morelia es el Club Monarcas, cuyo presidente, Pablo Boé Espinosa, destacó que Limpiemos Nuestro México ha creado conciencia en 21 millones de personas y han recolectado 100 mil toneladas de basura. Fuimos la sexta edición de Limpiemos Nuestro México, donde han participado 21 millones de personas, se han limpiado 100 mil toneladas de basura. Yo creo que lo más importante es que estamos haciendo conciencia. Luis Alfonso Sánchez, director de Azteca Michoacán, detalló que a nivel nacional se hizo el registro de más de 8 millones de personas, lo cual supera la expectativa año a año. Al día de ayer teníamos ya registradas brigadas por 8 millones 500 mil personas, de manera que ya en cuanto al número de participantes, pues ya le ganamos el año pasado. En esta sexta edición se limpiará 22 puntos específicos en el municipio de Morelia, con la ayuda de 2 mil personas y más de 30 vehículos recolectores. Entre los lugares hay cuatro puntos sustanciales, que son el parque lineal, el que tiene una extensión de más de 4 kilómetros, el área protegida de Mintzita, la presa de Cointzio y el camino a la tenencia de Atecuaro. Para Cuasar TV, Andra Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!